Hay varios ámbitos competenciales en el que entra en juego, pero yo creo que hay una cosa que dejarla clara, para tener todos conocimiento de ello, y es que es la Confederación Hidrográfica del Ebro la que determina los caudales ecológicos. A partir de ahí viene todo el debate, por tanto, eso tiene que quedar claro. Es la CHE la que determina los caudales ecológicos. Es verdad que URA le propone la incorporación a la CHE de los puntos de caudales ecológicos que cree que son necesarios, pero en última instancia es la CHE la que los determina. URA puede proponer, pero es la Confederación la que determina. En cuanto a lo que solicita el Grupo HILDU en el primer punto de la moción, en la que insta a la Confederación Hidrográfica del Ebro y Aura a que realicen un estudio actualizado que recoja el caudal ecológico adecuado de los ríos y masas de aguas a la vez, en esto hay que decir que en la parte que corresponde a URA ya tiene definido muy claramente el régimen de caudales ecológicos en Álava. Y no desde ahora, sino desde hace años. Es un trabajo ya realizado. URA ya tiene un estudio de definición de caudales ecológicos que ha trasladado a la CHE. Por tanto, desde el punto de vista de URA ya está lo suficientemente estudiado y lo que hace falta es la voluntad para implantarlo. Sería necesaria, por tanto, esta fase. En cuanto a los puntos de caudales ecológicos, solo en la vertiente minterránea, la BESA, URA ha propuesto a la CHE la incorporación en el plan hidrológico en 58 puntos de la red, de los que la CHE solo ha incorporado 19 tras insistir reiteradamente URA. El resultado es que en todo el ámbito de la demarcación hidrográfica del Ebron, normalmente 3.000 kilómetros cuadrados, el plan hidrológico contempla 71 puntos de caudales ecológicos, de los que 19 están en territorio a la vez, con solo una superficie de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Y es importante los puntos de caudales ecológicos que se deben tomar como referencia para el otorgamiento de nuevas concesiones y para el proceso de concertación de caudales ecológicos en las ya existentes. Como he dicho, URA ya tiene un estudio de definición de caudales ecológicos y es la CHE la que tiene que implantarlos. En cuanto a punto número 2 de la moción, que habla de las medidas que garantizan el caudal ecológico adecuado de las masas de agua a la BESA, como son reanálisis y actualización de los permisos de regadío, sistemas automatizados, protocolo y otro tipo de medidas para asegurar el caudal ecológico adecuado de los ríos y masas de agua a la BESA, información transparente y actualizada del caudal adecuado de los ríos y masas de agua, concreción de infanciones y establecimiento del correspondiente sistema de sanción. Nosotros, desde el Grupo Socialista, son medidas que creemos razonables, no habría ningún problema en aprobarlas y pueden indicar en la dirección que hay que trabajar. Por tanto, la moción, como digo, yo creo que en el punto 1 están diversas instituciones, pero yo creo que hay que delimitar el ámbito competencial de cada uno responsable, porque si no esto, al final, una Administración concreta puede exigir su responsabilidad cuando no le corresponde. Por tanto, yo creo que está muy delimitado. Y en el punto 2 hay una serie de medidas de la moción que yo creo que pueden ser un indicativo a la hora de trabajar y que pueden indicar una dirección. Muchas gracias. Vamos a hacer el correo.